Miles de feligreses desde muy temprana hora se dieron cita en el Templo de Guadalupe para venerar en su día a la matriarca de los mexicanos, la Virgen de Guadalupe. Como ya es tradición, diversas peregrinaciones caminaron de la Catedral de la Ciudad de Oaxaca al Templo de la Virgen Guadalupana, ubicado en el Paseo Juárez el Llano, con cantos, flores y globos. Hombres y mujeres, que en su mayoría llevan en brazos niños vestidos con el tradicional traje de benditos e inditas representando a San Juan Diego, arribaron al templo para hacer su petición y dar gracias a la Virgen Morena. Es el segundo año, por fe y devoción, vinimos a visitarla, de aquí de la Mixteca. Pidimos que crezca los niños sanos, buenos, sí, vinimos a pedirle que nos da gracias a los niños que viven. Por la devoción que le tenemos a la Virgen, para pedirle a ella que cuide a nuestra hija. Porque es una tradición, es una tradición y en la peregrinación pedimos para que no se enfermen, para muchas cosas. A las afueras de la Iglesia de Guadalupe se vive un ambiente de fiesta y convivencia, en el cual las familias, después de haber escuchado misa y hacer sus peticiones a la Morenita del Tepeyac, conviven degustando los antojitos regionales que se expenden en la zona. Con imágenes de José Antonio Reyes, informo para MBM Televisión, Karime Cruz. MBM Televisión.